hola que tal que tal como estan como estan bienvenidos a un nuevo video el día de hoy estamos en la segunda parte de este juego donde está el carratitos con el pezón erizado con el pezón tieso por la nieve que hace por el frío que hace ajá sí 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 en el anterior capítulo matamos un ogro que dice la perna de aturdimiento enemigo se encontraba ojo de salud atácalo de forma continuamente ok ok a ver yo quiero ver si le metió un patadón para ver a atacarme para el perro a menos puedo agarrar a puñetazos ok eso es mejor esto no lo veía venir pero por qué lo truenas así que todos le quería dar un patadón bueno ya está arrancado ahora le me gusta me gusta me gusta me gusta me gusta ese no esa nueva manera de matar me gusta está divertido en arrancar a todos en pedas aunque no era así o qué onda como era entonces si no a changa no tengo que apretar aquí yo pensé que tenía que aventar el hacha y congelarlo y así sigues sin poder abrir las puertas y silencio pincho chamaco castroso un chamaco castroso como le vamos a hacer para abrir esta madre a ver guardamos el hacha y no para donde que apaca no para donde y para para acá a chamaco pues avísame no ves que estoy bien perdido está malvamos a despellejar ahora de perro va despedazado mijo ahí yo le voy a pegar al niño ahora le puedes vamos 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 a montamos quien sigue quien sigue hay no te chamaco pero mi hacha no le hacen nada y si algunos enemigos son si el hacha no funciona entonces que me lo agarra madrasas por ti por el maldito ven acá vale le vale a la madre no no pues si es gratos no era necesario tanta agresividad yo te dije que no hablaras efectivamente chamaco te dijo que no hablaras pinche morro te están diciendo ay no como lo atrapa que cagado pero por control de fuego quemaría el jardín de madre y desde cuando hay jugador tan cerca de la casa y que es eso que nos atacó no lo sé ahora silencio ya casi llegamos a casa ya casi llegamos a casa ya llegamos knock knock quien es entra aquí niño que manera de empezar el juegazo ahhh ya no lo sucede ahhh ya se hizo ceniza ahhh ya se hizo ceniza chale Se nos murió Se nos fue Se nos fue Se nos marchitó Ya guardo las cenizas ¿Y cuánto tiempo nos tardamos? La verdad no soy experto En saber cuánto tiempo tarda Un cuerpo en cremarse completamente Pero creo que tarda bastante Como tres o cuatro horas Ok, ya estaba jugando Pensé que era cinemática A ver, vamos a ver la casa No hay nada, no hay nada No, no A ver, chamaco ¿Qué tienes? Perdiste el control Esa cosa trató de matarnos Como si tú no te enojaras en una pelea La ira puede ser un arma Exactamente Úsala Obvio no es tu caso Cuando pierdes Pero hace mucho tiempo que estoy sano Ahora estoy mejor Bien Vamos ¿Quieres que te golpee? Quiero que lo intentes ¡Nambre! ¡Nambre! ¿Pero qué? Otra vez ¿Por qué haces eso? Muy lento Otra vez Ya basta Débil Otra vez ¡Otra vez! ¡Basta! ¡Otra vez! La ira Híjole Tu rabia Puede hacer que te pierdas Viene un camino muy difícil Y tú, Atreus No estás preparado ¡Ay, caray! ¿Qué fue eso? Silencio ¡Muéstrate! No tiene sentido seguir ocultándote Yo sé quién eres ¿Qué sucede? ¿Lo conoces? Y más importante es lo que eres Niño Bajo el suelo Ahora Pero dijiste que nunca bajara ¿Quién es? No lo sé ¿De qué está hablando? No lo sé Entra Híjole Se va a poner loco el asunto, eh A ver, ya ocultó ¡No dime lo que quiero saber! ¡No hace falta derramar sangre! Creí que eras más grande Pero si en realidad eres tú Más grande dice Estás muy lejos de casa, eh ¿Qué quieres? Oh, tú ya conoces la respuesta a eso Lo que sea que busques, yo no lo tengo Deberías marcharte ¿Cómo que los de su clase? Eran más civilizados ¿Cómo que los de su clase? Muchos lejos de nosotros Más inteligentes Y aún así te escondes en el bosque Como un cobarde Uy, no Ya valiste, carnal Este emperro Vas a tener que matarme Para que eso pase Te lo advertí Finalmente Ah, caray ¿Qué madraso le metió? No escuchaste No, no No, no, no No, no, no No Bien Me he tuve ¡Cala madre! ¡Ya, boludo, carnal! ¡Hala, así tiene fuerza, eh! ¡Híjole! ¡Qué increíble decepción! ¡Vamos, pues! ¡Inútil! ¡Muérale! ¡Vamos, perro! ¡Vamos, vamos! ¡Hijo de pinche madre! Vas a ver cómo Con el Sebas Nadie se mete ¡No sé qué acabo de hacer ahí Pero lo logré Lo hice bastante bien ¡Órale, perro! ¡Déjate venir! ¡Hijo de pinche! ¡Oh! ¡Órale! 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 Nadie Se mete ¡Uf! ¡No! ¡Ya me dio! ¡Uh! ¡Uno! ¡Uno! ¡Ah! ¡Oh, fuck! ¡No mames! Tiene que ser limpio No voy a usar el hacha Así como él le está haciendo a putazo Yo también lo voy a hacer a putazo ¡Qué perro! ¡Qué! ¡Maldito! ¡Pinche! ¡Loco! ¡Barbudo! ¡Tatuado! Es un vikingo, ¿no? Este güey Pero un pinche vikingo ¡Dios! ¡Ven, güey! ¡Yo no me voy a acercar a ti! ¡No mames! Ahí está ¡No! ¡No me olviden cómo se usa un escudo! Lo que pasa es que no estoy acostumbrado A que me visiten unos hijos de su madre Y me qu... ¡Fuck! Me va a matar este güey Ya tengo bien poca vida Vamos, vamos, vamos Ahí está Lo siento, amigo Voy a tener que usar el hacha Maldito perro No puedes matarme No mames A la madre Olo, 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 olo Dime lo que quiero Basta de dolor Muy simple Tú ya dime ¿Qué quieres saber tú? ¿Por qué hay dos camas ahí? ¿Cómo que por qué? Porque tenía una esposa ¡Maldito perro, olo, 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 olo ¡Lárgate de mi casa! ¡A la madre! Híjole, 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 híjole ¡Vamos allá, vamos allá, maldito perro! No escondemos a nadie Vamos a que nunca, perro Está regenerando su vida No mames, no mames, no mames ¡A la madre! ¿No vas a hablar? ¡Bien! Quien sea que tengas oculto en esa casa No mames, ahora te ya hacen ojo Kratos ¡A la madre! Rompieron el árbol de un madrador ¡Ya, desmadre, lo, mátalo! ¡Ya, desmadre, lo, mátalo! ¡Tienes! ¡A quién tienes que encuentren! ¡A la madre! ¡Con provecho! ¡Inútil! La ira de Kratos, no mames Ya, te enojo Ya, ya, ya Valió mal Ya, valió mal Ya, valió mal Ya, valió mal Me hiciste despertar, cabrón Ya, valiste ¡Madres! ¡Ven aquí, nota! ¿Dónde vas, perro? ¡Eres idiota! ¡Maldita sea! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Esto está buenísimo, perro! ¡Déjate venir, por Astero! ¡Déjate venir, perro! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ahí está! ¡No soy inútil! ¡Deja de decirme ¡Inútil, maldito perdedor! ¡No mames! ¡Cuál aburriendo, maldita sea! ¡Tú eres aburrido! ¡Eres aburridísimo! ¡Qué güey! ¿Qué? ¿Eh? ¿Por qué no intentas atacarme de otra manera? ¡Maldito! Este güey ya está pasando de huevos ¡Se está divirtiendo! ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Eso! ¡Holo, holo! ¡No mames! ¡Ay, qué hice! Se abrió la pinche tierra Y pido Bueno, ya quedó aplastado el güey ¡Vamos a casa! Bien cansadito ¡Nah, es un dios! Va a ser imposible que este güey no se haya muerto por eso O sea, está riendo ahí abajo ¿Te vas tan pronto? Lo sabía ¡Hala, madre! ¡Qué fuerza para romper eso! ¿Te imaginas que alguien en el mundo pueda tener este tipo de fuerza? ¡Qué loco! Odín ¿Cómo que no sientes nada? ¡No mancha! ¡Órale, perro! ¡Órale! ¡Órale! ¡Ahhh! ¡A la madre! ¡Híjole! ¡Sube, sube, sube, sube! ¡Sube, sube, sube, sube! ¡Lo viste con tus propios ojos! ¡No puedes hacerme daño! ¡Nada puede! ¡Esta pelea es inútil! ¡Tu esfuerzo es inútil! ¡No tenía que ser así! ¡Híjole! ¡Athético! ¡No puedes ganar! ¡Yo no siento nada! ¡Pero tú, tú sientes todo! ¡Igual lo sigues intentando! ¡No soy mi hermano! ¡No mancha! ¡Esto no hubiera terminado así! ¡Pero no! ¡No! ¡Ah, maldito! ¡Sigues queriendo pelea o qué pedo! ¡No puedes vencerme! ¡Ya basta, maldito! ¡Sí, amor! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Era para que ya salieras volando hasta allá! ¿Qué pasó? ¡Uh! ¡No siento nada! ¡Ya sé que no sientes nada! ¡Ya cállate, lucico! ¡Me tienes hasta la mal pinche! ¡Nada! ¡Nada! ¡Pero del pinche perro! ¡Ya vayas a dormir! ¡No! ¡La pelea del año! ¡Kratos contra el extraño! ¡Déjate venir perro! ¡Déjate venir perro! ¡Uh! 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 ¡Es inútil! ¡Que no puedes! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ataquame! ¡Vara venir! ¡A la madre, espérate! ¡Lamentable! ¡Hueppale! ¿A dónde ibas? ¡Acabaré contigo! ¡Aaah! ¡Puedes vencerme! ¡Si puedo vencerte! ¡Cállate ya, lucico! ¡Vamos! ¡Vente! ¡Vente, papi! ¡Nada! ¿Por qué tiene que empezar así el juego? ¡Ya me están poniendo como si fuera... ¡No siento nada! ¡Como si fuera el jefe final! ¡O yo qué sé! ¡No! ¡No sientes nada! ¡Se parece al Joseph de Far Cry 5! ¡Maldita sea! ¡No! 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 ¡Lamentable! ¡Ni que nada, perro! ¡Ahí está! ¡Lo voy a meter! ¡Ahí está! ¡I! 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 le va a tronar el cuello, le va a tronar el cuello ¡Ya tronatelo! No hubiera deseado que tú, de todos los que enfrenté, finalmente me hicieras sentir algo, pero no puedes No, no, no Híjole, ya valió a diez Ahora sí hace lo chingo, a la madre, qué potente estuvo, ¿eh? ¡Ay! Vamos a tomar agüita de lo cansado que estoy ¿Ya te falta que suba otra vez y otra pelea? ¡Ay no, ya! Vamos cartitos, vamos, si se puede Me conocía Conocía mi pasado ¿Cómo me encontraron después de todo este tiempo? No manches No manches Híjole ¿Qué hago? Nuestro hijo no está preparado para llevar tus cenizas hasta la cima de la montaña No, no está preparado No, no está preparado Pero tú ya estás bien jodido, te veo jodido un día Es que estás bien viejo, mi cratitos Ni modo Híjole Híjole, híjole, híjole Y tú tampoco No sé cómo hacerlo sin ti Ah, sí puedes, crato Seres tú, güey A ver, chamaco Ya me partí la madre con un güey Ya puedes salir Le dije que se fuera Le pagué cinco libras Y ahorita el piso está abierto, ¿no? Y el niño se cayó al vacío Bien cansado Órale, vámonos Recoge tus cosas Nos vamos Recoge todo lo que tengas, güey Porque ahorita camina el vato, ¿no? Y va caminando el extraño forastero ¿Qué? ¿Verdad son tus cosas, güey? Sí, señor ¿Nomás un arco? No te vas a llevar ropa, agüita Comida, provisiones No, hombre Pues bueno, después de tan tremenda Los árboles marcados Sí, pero uno importante Pues bueno Aquí vamos a dejar el capítulo de hoy Puros madras, puh guamas Y pues hasta aquí Espero que les haya gustado Si ha sido así Deja tu like Coméntalo y suscríbete Nos vemos en el siguiente capítulo Para dar más madres Acá Acá bien loco Como hace rato Con el extraño Es el forastero Bien rara el asunto Pero bueno Lo dejamos aquí Con el rostro de Kratos Y nos vemos En el siguiente capítulo Chao, chao Chao, chao 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 Gracias por ver el video.